Espero que les gusten las pulseritas. En cuanto las vi, me acordé de ustedes. Gracias. Yo ya tengo puesta la mía, para que así todas sepamos que ya somos amigas. Ay, Cintia, si nos caes bien, pero... no sé cómo explicártelo. ¿Cómo? Algo que no nos termina de gustar. Pensé que a lo contrario. Fueron las primeras que me hablaron cuando entré a la escuela. Pues yo igual, pero nos dimos cuenta porque te fuimos conociendo y no eres igual que nosotras. ¿A qué te refieres que no soy igual que ustedes? O sea, que no eres tan aventada como nosotras. Claro que sí. Si es cierto lo que dices, tienes que hacer un reto. Díganmelo. Tienes que ir con Neto y decirle que lo amas y darle un beso. ¿Cómo creen? Pero si ni me gusta Neto. ¿Lo ven? No es tan aventada como nosotras. Y algo no te quejes de que no estamos contigo. Está bien. Sí lo voy a hacer para que vean que sí quiero ser su amiga. Hola. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Querías algo? Quería decirte... Que te me haces un chavo muy guapo. ¿De verdad? Me da gusto que pienses eso porque desde que te vi te me has hecho la chava más bonita que he visto. ¡Guácala! ¿Qué te pasa? Es que dijiste que te gustaba y pensé que podríamos ser novios. Yo, si te lo dije fue porque tenía que cumplir un reto. Pero yo jamás podría andar contigo. Nunca. Huele delicioso lo que estás haciendo. Siempre has cocinado muy bien. Pues sí, me gusta hacerlo. Me quiero esforzar más para apapachar a Cintia. Eres una consentidora. A propósito, ¿cómo le está yendo en su nueva escuela? Ay, no muy bien. Me deja, Cintia. Me da la impresión de que no está encajando del todo, fíjate. No la veo muy animada. Tranquila ya. Ella es una niña muy agradable. Ya verás que muy pronto va a tener cantidad de amigos. Eso es perfecto. ¡Ya llegué, ma! ¡Hola! ¡Hola! Ay, me da gusto verte que vienes de mejor ánimo. Sí. Sí. Mi vida. Estoy muy feliz, ma. ¿Ah, sí? Ya tengo nuevas amigas. ¡Ay, lo sabía! O sea, ¿quién puede resistirse a una niña tan encantadora como tú? A ver, ¿quién? Oye, voy a cambiarte y nos cuentas todo cuando comamos, ¿sí? Sí, ma. Gracias. Tenías razón, mamá. ¿Quién puede resistirse a una niña tan encantadora como Cintia? Nadie. Nadie. No. ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué estás triste? Oye, en la escuela una niña se burló de mí. Me dijo que era muy guapo y a la mera hora me batió bien gacho. ¿Por qué haría algo tan cruel? Según ella, porque era un reto. No lo tomes tan a pecho, hijo. Los jóvenes de tu edad hacen las cosas sin pensar. A lo mejor. Pero la verdad sí me dolió porque ella me gusta mucho. No dejes que te afecte. Esa niña ya se dará cuenta de los valores que tienes. Y será ella quien te busque. ¿Ya logras? Ojalá que sí, ma, porque me ilusionó mucho. Si realmente te gusta esa chava, échale ganas y conquístala, hijo. Tú puedes lograrlo. Ya me dijo que no va a andar conmigo nunca. Dijiste que se portó así contigo para cumplir un reto. Puede ser que no hayas sido de todo sincera. ¿Cómo es posible que hayas invertido todo el dinero que teníamos en un negocio? Creí que era la mejor opción. Pero las cosas no se vienen tan fáciles como se veían. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Por el momento cuidar el dinero y esperar a que las cosas mejoren para que este negocio pueda salir adelante. ¿Y si no es así? Entonces las cosas van a cambiar para nosotros. Ya no podré pagar la escuela de Lorena y tendremos que recortar muchos gastos mientras encuentro la solución. Por supuesto que no. A ver cómo le haces, pero tú no puedes quitarnos el nivel de vida al que estamos acostumbrados. ¿Y pa' cómo se os ocurre que me vas a salir de mi escuela? Tranquilas. Siéntate. Entiendan. Yo invertí nuestro dinero en este negocio pensando que era lo mejor para la familia. Ese es tu problema, Ramón. Así tengas que robar o matar, no vas a bajar el nivel de vida que nos merecemos tu hija y yo. ¿Te quedó claro? ¿Entendiste, papá? ¿Cómo se le ocurrió a mi papá sacar a Carmen de la escuela? Toma. Te habla una tal Cintia. Es una compañera de la escuela. A ver qué quiere. ¿Qué pasó, Cintia? Sí estaría bien vernos, pero no puedo salir. ¿Vernos en mi casa? No inventes. Bueno, así está bien. Déjala avisar a las demás para que pasemos una tarde de best friends. Nos vemos al rato. ¿Cómo se te ocurre invitar a tus amigas? Yo no estoy de humor para recibir a niñitas tontas en esta casa. Además, ¿qué? ¿No escuchaste que tu papá nos dijo que tenemos que cuidar el dinero? De eso no te preocupes, ma. La tonta de Cintia va a traer todo para la reunión de best friends. Hola. Hola. Buenas tardes. Por favor, gracias. Así que tú eres la nueva amiga de Lore. Siéntate, nena. Gracias. Sí, señora. Y muchas gracias por recibirnos en su casa. Las veces que tú quieras. Esta es tu casa. Lorena me ha dicho tantas cosas lindas de ti que siempre vas a ser bien recibida. ¿De veras? Claro que sí, hija. Acuérdate que me dijiste que Cintia se porta muy bien con ustedes y que les da mucho gusto que ya sean amigas. Qué lindas. A mí también me da mucho gusto que ya seamos amigas. Bueno, niñas, ustedes vayan al cuarto de Lore mientras yo reviso las cosas que trajo Cintia. Y ahorita les subo unos refrescos, ¿eh? Sí. Bueno, ustedes ya saben en dónde es y Cintia es por acá. Estoy seguro que con las canciones que escogiste para esa chava va a cambiar la forma en que te ve. No sé, pa. A lo mejor Cintia lo toma mal y menos va a querer hablarme. Para nada, hijo. La música es el lenguaje universal. Esas son las canciones que están de moda, ¿no? Estoy seguro que le van a gustar. Espero que sí. Pero como se junta con Lorena y sus amigas y ellas son bien sangronas, tal vez no le interese el playlist. Entonces, ¿por qué te fijaste en ellas y se junta con Chava, que es una mala onda? No sé. Cada vez que la veo siento que ella es diferente. Como es la nueva del salón, se junta con Lorena y las odiosas de sus amigas para tener con quién llevarse. Si sientes eso es porque te estás dejando llevar por el corazón. Por eso con más razón tienes que mandar esta lista de canciones. Si cuando la ves piensas, que Cintia no es mala onda, entonces sí le va a gustar. Tengo por seguro. Me sacaste de onda cuando dijiste que nos da gusto que Cintia se lleve con nosotras. Tienes que ser más astuta. Si te lo dije fue por quedar bien con esa niña. Oye, se ve que su familia tiene dinero y te conviene que esté de tu lado. Eso sí, a la familia de Cintia le va súper bien. Miren las fotos de su página social. Se nota que no vive nada mal. Pues no debe ser nada barato mantener una casa así. Con todo el dinero que tiene no deja de ser una simple... Eso a ti no te debe de importar. Lo dices porque tú no la tienes que aguantar. Hijita, aprende. Hay amistades que se tienen por conveniencia y Cintia es una de ellas. A las personas con dinero no se les desprecia. Pero es una tonta. Si la aguantas porque está de necia llevarse con nosotras. Entonces sácale todo lo que puedas. Si esa niña quiere que sea su amiga, sácale todo. Gracias por el playlist que me mandaste. ¿Te gustó? No lo podía escuchar, pero hoy en la tarde el vagó. Está bien. Espero que hayas cogido las canciones que más te gustan. Bueno, después nos vemos. Ok, bye. Bye. ¿Qué onda? ¿Por qué te juntas con ese teto? Es que me da pena y más después que voy como lo traté. A nosotras no nos gusta que te juntes con él. Es un tonto el loser. No vale la pena. No tiene nada de malo. Hasta eso no es tan mala onda. Creo que piensas así porque eres igual que él. Una teta. Claro que no. Ya les he demostrado que no soy así. Tú eliges. ¿Te llevas con el tarado o con nosotros? Por supuesto que con ustedes. Ustedes son mis amigas para siempre. Están padrísimas las canciones que me mandó Neto. Lo voy a aceptar. No creo que Lore se dé cuenta. ¿Qué onda? Tienes fotos padres y si lentes te ves lindo. ¿Cómo que el negocio quebró? Las cosas no salieron como las tenía planeadas y no puedo seguir manteniéndolo. ¿Y qué vas a hacer ahora, Ramón? No me queda de otra que declararme en quiebra. No, no nos puedes hacer esto. Tu hija y yo no podemos vivir en la miseria. Tienes que recuperar ese negocio como dé lugar. Ya hice todo lo posible pero no hay forma de sacarlo adelante. Lo siento, Sonia, pero tendremos que bajar nuestro ritmo de vida mientras encuentro qué hacer. No, no, no. Me niego a que sea así. Tienes que encontrar la manera de evitarlo. A ver, ¿qué necesitas para no declararte en quiebra? Dinero, mucho dinero en efectivo que ni tú ni yo tenemos. Estoy en un callejón sin salida. Pero ya no se ve ni qué inventar. Yo ya no sé qué voy a hacer con tu papá. No sé ni para qué me casé con él. ¿Ahora qué pasó? Salió con que va a tener que declararse en quiebra porque el negocio no está funcionando. No puedes permitirlo, mamá. Ya le dije que no nos puede hacer esto. Así que yo no sé cómo le va a hacer, pero nos tiene que seguir dando el mismo nivel de vida que llevamos. Bueno, ya. No pensemos en esto. Eso es problema de tu papá y él lo tiene que resolver. ¿Tú qué tanto haces? Viendo un nuevo reto que supuestamente te tienes que desaparecer por 48 horas sin que tu familia sepa de ti. Y vas ganando puntos si alguien publica algo de ti en las redes sociales. ¿Y eso de dónde salió? No lo sé, pero realmente es una tontería. ¿Quién va a querer desaparecer por 48 horas? Yo sé quién podría hacerlo y es algo que nos puede beneficiar porque necesitamos ayudar a tu papá para salvar nuestro negocio. Pues, si es así, mamá, yo hago lo que tú quieras. Escúchame bien. Esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, gracias. Qué bueno que te veo. Quiero agradecerte por el playlist que me mandaste. Es tan padre decirnos las canciones. Qué bueno que te gustaron. Yo no me puse los lentes por lo que me dijiste. Eso es la verdad. Sí te ves mejor sin ellos. ¿Pero puedes ver si no los usas? No, pero después de tu comentario no los quise usar. Qué lindo, pero mejor póntelos. No te voy a sacar. Ah, qué diferencia. Sí te puedo ver mejor. Quería disculparme por la verdad sobre el día. La verdad es que fui muy grosera contigo. Por mí ya está olvidado y si te late podemos ser amigos. Sí, amigos. Como les iba diciendo, ya verán qué padre va a quedar la pijamada. ¿Estarán organizando una pijamada? Qué padre. Si quieren le digo a mi mamá para que rente unas tiendas tipis. Ni te apuntes. Tú no vas a ir. ¿Por? Te vi hablando con el tonto Adeneto y ya te habíamos advertido de que no te podías llevar con él. Él fue el que me saludó y ni modo de no contestarle. pero no me saquen del grupo. Está bien. Te vamos a dar una última oportunidad. Pero tienes que hacer lo que te digamos. Díganme lo que quieran. ¿Viste en internet el nuevo rato de las 48 horas? No. ¿De qué se trata? De desaparecer por 48 horas de tu casa sin que nadie sepa de ti. ¿De verdad tengo que desaparecer de mi casa por 48 horas sin que nadie sepa de mí? Ven, se los dije. Cintia no puede ser nuestra amiga porque no se atreve a hacer el reto. Mejor no nos vuelvas a hablar. No, está bien. Acepto el reto de desaparecer por 48 horas de mi casa. Sí lo voy a hacer. Gracias, Vicky. ¿Todo bien, hija? Sí, pa, todo bien. Entonces, ¿por qué estás tan callada? Es obvio que algo te preocupa, mi amor. Es que hoy nos pusieron unos desafíos muy difíciles de mate. ¿Estás segura? Sí. Los quiero mucho. Cintia, es evidente que algo te está pasando. Tienes que confiar en nosotros para que te podamos ayudar. Lo que sea que te esté pasando, nosotros siempre vamos a apoyarte. No, ma, en serio, no me pasa nada. Es que tengo mucho sueño. ¿Me puedo ir a dormir? Está bien. Quizás dormir es algo que te hace falta para que amanezcas de mejor ánimo. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ma. Buenas noches. ¿Qué le estaba pasando a Cintia? Nunca la había visto así. No tienes de qué preocuparte, Roberta. Recuerda que la secundaria siempre es complicada para todos los adolescentes. Sí, no ha sido fácil, pero no es para que esté así. Ya se le pasará. Verás que mañana merece el mejor ánimo. No lo quiero hacer, pero necesito amigas. ¿En serio tengo que hacer este reto? Por lo visto nunca vas a poder ser nuestra amiga. ¿Sabes qué? Mejor te regresamos las bolsieritas de amistad que nos regalas, ¿tende? No, no, no. Está bien. No me las tienen que devolver. Acepto el reto. Bueno, más vale que no nos falles, porque entonces te vamos a hacer la ley del hielo para siempre. Y entonces no va a encargar de que nadie se lleve contigo a la secundaria. ¿Te quedó claro? Sí. ¿A poco ya te vas? Sí, la maestra me dio permiso. Deja que te acompañe y sirve que cargo tus cosas. No, no, no es necesario. No me cuesta nada. Dije que no. Ok, pero no es para que te enojes. Oye, ¿y por qué te vas tan temprano? Eso a ti no te importa, ya no estés de metiche. Buenas tardes, maestra. Soy la mamá de Cintia Barragán. Me extraña que no haya salido. ¿No la visto? No, seguramente se entretuvo con alguna de sus amigas en el salón. ¿Quiere que la acompañe para que vaya por ella? Ay, sí, por favor. Nunca tarda tanto en salir. Vamos. Gracias. ¡No! Ella está Lorena, es amiga de Cintia y tal vez ella sepa dónde está. Hola, hola. Soy la mamá de Cintia Barragán. ¿La has visto? No, salió antes que todas. Yo pensé que ella estaba en su casa. A ver, esto no está bien. Nadie sabe dónde está mi hija. No es posible. Alejandro, tienes que venir inmediatamente a la escuela. Cintia no aparece. No pude dejarte pensar en Cintia. Ya nos llevamos bien para que me haya dicho metiche. Por lo visto, a esa muchachita solo le gusta estar jugando con los demás. Cintia no es así, ma. La vi muy rara y por eso no dejo de pensar en ella. ¿Cómo que la viste rara? Sí, estaba nerviosa como si llevara mucha prisa porque la está esperando su chofer. ¿Me das chance de entrar a la compu para mandar un mensaje? Acuérdate que solo puedes entrar a navegar en las tardes después de haber hecho la tarea. Ya lo sé, pero siento que algo le pasó. Por eso quiero que sepa que puede contar conmigo. Por favor. Está bien, pero solo le mandas ese mensaje y te desconectas. Claro que sí, ma. No me tardo. Cintia, no estoy enojado contigo por haberme dicho metiche. Más bien, lo que me sacó mucho de onda es que estuvieras tan diferente si ya somos amigos. Yo no sé si tienes algún problema, pero sí quiero que sepas que puedes contar conmigo en todo momento. De verdad, Cintia, nunca olvides que eres muy importante para mí. ¿Cómo es posible que la escuela haya dejado salida Cintia sin antes avisarnos? que te ha matado y la escuela ya está tratada con la escuela que te va a decir que ésta es la escuela y que se haga que es una escuela